Buenas brujos de la acuarela, hoy vamos a por este mega reto, vamos a pintar con un solo pincel una acuarela completa y con mis indicaciones paso a paso yo voy a trabajar con este pincel que es un número 18, es bastante grandecito cosa que me va a permitir hacer los primeros lavados iniciales y ya como tiene una mega punta pues voy a poder continuar con lo que sea con detalles y más acabados finales pero vosotros hacedlo con el pincel que tengáis pero eso sí, si tenéis uno grandecito pues escogéis este por otra parte este pincel para quien no lo sepa es el pincel más famoso del mundo si no os lo creéis y queréis ver sus cualidades tenéis este vídeo que os dejo aquí arriba y os lo vais a ver por cierto aquí detrás tenéis una chill out flower y mirad si queréis adquirir alguna o saber cómo se pintan tenéis mi curso de flores completo en mi web os dejo toda la información aquí debajo en la cajita de descripción venga voy a empezar a mojar el pincel yo voy a estar usando este pincel nuevo de Skoda el Acuario Gold si queréis comprobar que es el mejor pincel del mundo os veáis el vídeo que os he recomendado antes pero aquí así os lo enseño un poquito más de cerca mirad voy a improvisar voy a improvisarlo todo ahora mismo los colores, un poco los elementos tengo alguna idea de lo que voy a hacer ahora pero no creáis que demasiada voy a hacer eso sí, quiero hacer un cielo intenso ya veréis y montañas lejanas os voy contando voy a mojar la zona del cielo hasta la mitad del papel bueno, hasta un poquito más de la mitad va vamos a hacer un cielo predominante e imponente vale más o menos hasta aquí de acuerdo mojaré dos tercios así sin miedo aproximadamente hasta aquí ya me sirve cielo intenso de atardecer voy a buscar empezaremos por la zona de arriba azul cobalto le añadimos lavanda añado lavanda porque contiene color blanco me va a dar un poco más de densidad y me va a apagar el tono intenso del cobalto voy regulando voy regulando de acuerdo ahora estoy más que nada sacando pigmento porque tenemos que cubrir bastante zona y vamos a hacer un degradado le añado a esto también amarillo nápoles y sigo ajustando y sigo ajustando de acuerdo vamos añadiendo estos tres tonos un poco más de agua y sigo aquí nos estamos un rato porque ahora sobre todo al hacer bases necesitamos mezclar más cantidades además tenemos el papel mojado el color el pigmento se nos va a esparcir más y a esclarecer más y cuando seque será todavía más clarito y así vamos buscando ya un poco de densidad ahora ya le añado más cobalto para la zona superior que sea más oscura y luego ya mientras vayamos bajando lo vamos a ir aclarando ya veréis que pronto pronto me voy a quedar sin color aunque aquí parezca que hay mucho por eso que sin miedo os queráis aquí una gran cantidad y empezamos muñeca suelta trazos suaves y horizontales de un lado al otro y ahora le añado más cobalto bueno le añado más mezcla e insisto otra vez ahora por aquí arriba para dar más oscuridad un poco más de oscuridad en la zona de arriba mirad me encanta este tono vale y ahora ya vamos bajando otra vez que se vaya degradando y ahora voy degradando voy a añadir wisteria ahora que también contiene blanco lo voy a ir alilando wisteria y más amarillo nápoles cuidado que al coger el amarillo nápoles a veces pillo un poco de amarillo hands a medio pero bueno más wisteria amarillo nápoles wisteria un poco más de wisteria que esto está muy agrisado y ya lo vamos a fusionar y el wisteria después lo vamos a degradar con un anaranjado muy vivo vamos a ver vamos poco a poco esto es una transición por aquí lo unificamos más wisteria sin miedo lo juntamos por aquí después van a haber nubes y cosas y ahora ya cojo el naranja y lo ponemos aquí sin miedo más wisteria y naranja y ahora incluso a ver primero lo juntamos con este nos lo comemos un poco el de arriba y cada vez le añado más ahora le añado un punto de escarlata incluso carmín carmín y el naranja carmín o el escarlata le estoy añadiendo y ahora busco bastante densidad de pigmento quiero más saturación en la zona de abajo porque es donde está la máxima luminosidad ahora y cubro más o menos hasta aquí a ver así luego ya me voy a espabilar a ver cómo hago las montañas las haré de un verde oscuro aquí sin miedo que luego esto se va a apagar así que si queremos insistir y poner más saturación sin miedo la ponemos y alguna línea por aquí y ahora vamos a añadir nubes vamos a ver voy a mojar un poco esto de arriba alguna gotita veis el goteo chulo me gusta me gusta de momento está muy húmedo esto así que ya vamos trabajando las nubes y ya a ver os digo intentaré no voy a hacer casi cortes aquí o sea va a ser un tutorial largo para que así también podáis ver esta vez más a tiempo real también los tiempos de secado o sea los tiempos más reales vale ahora me estoy esperando un poco realmente antes de empezar las nubes ya puedo ir mezclando pero estoy comprobando y mirando bien me estoy acercando al papel para ver qué reflejos me da del mojado del mojado que contiene o sea ahora veo que algunas zonas me brillan más que otras incluso tengo una mini ondulación porque he humedecido bastante y veo que algunas zonas todavía me brillan demasiado y si entrara allá a hacer las nubes me iba a explotar demasiado por aquí sí que mirad podéis tocar un poquito el papel y se me queda la marca del ¿veis? pero ya podría ir mezclando y empezando pues algunas nubes ya en perspectiva que vengan de aquí a ver un momento limpio pincel venga voy a empezar seco un poco en toalla y mirad voy a hacer una cosa aquí romper esta línea ¿vale? para que baje un poquito la humedad y no se me seque y me quede la raya aquí fuerte marcada vale ahora cuidado porque ahora como le vaya haciendo voy a ir haciendo nubes y voy a seguir ¿no? metiendo agua en el papel metiendo agua entonces por aquí abajo está bastante mojado mirad os lo voy a enseñar ¿no? entonces pues la humedad puede ir bajando mirad ¿veis como está? de abajo está muy mojado brilla mucho entonces al añadir humedad pues puede ser ahora un poco peligroso de arriba ya se nos está secando más así que ya tendría que ir añadiendo las nubes ¿veis que ya no brilla? vamos a ello vale seguimos mismo pincel ¿eh? reto toda la acuarela mismo pincel podemos aprovechar esto tal vez sí azul ultramar que está un poco más seco y no va a costar más sacarlo así que cojo un poco de azul cobalto para acelerar el proceso sombra tostada carmín ahora me he pasado del carmín ¿veis? me gustan bastante estas nubes así aliladas con el toque de carmín tendría que mezclar más tengo poca mezcla ¿eh? así que añadimos y el toque azulado y el siena tostada que nos oscurece pero nos da calidez y es un tono rojizo también y un poquito de amarillo nápoles vamos a por ello ¿eh? sin miedo a ver que aquí tengo un poco de color vale voy a hacer aquí algunas formas aprovechamos la puntita del pincel y vamos haciendo formas de nubes y conectando un poco más pequeñas estas veis y arrastro la técnica del barrido queda interesante y vamos dejando algunos huecos aquí de alguna forma chula por aquí aquí voy a hacerla a ver alguna más tono bastante intenso antes de que se me seque aquí se puede conectar por aquí en medio cuidado cuidado que ahora este pincel es muy grande pero ahí está el reto mirad trabajando con la puntita y he creado aquí un poco un giro un giro del pincel para hacer algunas formas delgaditas aprovechando esta súper mega punta por aquí a ver aquí otra lina que no sea tan veis por aquí casi ya me sale pincel seco vale la punta que tiene lo que estoy haciendo con la punta veis por aquí ya está muy seco aquí ya no voy a añadir nada más veis el efecto de haber hecho este degradado como queda aquí más clarito y se nos va conectando voy a hacer una línea seco un poco el pincel y aquí una línea un poco suave aquí incluso aquí he pasado el pincel muy por encima aquí muy de forma superficial lo he hecho casi solo rozando el papel aquí una lejana todavía estoy mirando así el efecto que queda de lejos vamos a mezclar más color vale aquí ahora lo tenemos más mojadito nos va a ir bien y ahora voy a pasar una nube así rápida aunque la voy a ir rompiendo un poquito también a ver aplasto pincel para que esté un poco más plano que no me acabe ahora en punta y por aquí ¡zas! genial ¿qué os parece? y esto lo voy a ir conectando un poquito y aquí voy a buscar más densidad veis ahora esto se nos mezcla un poco con el naranja de abajo le podríamos buscar más densidad ahora por aquí abajo más densidad de pigmento más sin miedo y por debajo le hacemos como un poco de sombreado a la nube estamos bastante mojado mirad como se explota pero va a quedar un efecto chulo claro un solo pincel yo aquí ya estaría usando otros pinceles también pero bueno seco un poco la punta del pincel y hago un un poco de barrido aquí vale más más densidad por debajo más más esta acuarela sin miedo uy si oís estos ruidos es que hace un viento hasta haciendo mucho viento vale y le insisto aquí quiero que luego se note estas sombras que se noten controlamos un poco que no se nos seque por aquí debajo que se está secando y no vamos a poder conectar bien la montaña no me importa que que se vean estas gotitas ya sabéis que me gusta a lo mejor me he pasado pero da igual inconvenientes de trabajar con un solo pincel a ver mira gotitas que alguna de estas podría ser el sol ¿no? un poco más oscuro aquí repetimos ¿eh? todavía más más intenso si aquí le doy otro vale estas líneas nos dan interés interés a ver que estoy muy concentrada aquí ya me gusta que se escurra un poquitín aquí está un poco seco y creo que voy a pasar otra nube solo una rayita por aquí un poco rota seco un poco en la toalla de pigmento de pigmento a ver así ya os he dicho que estoy improvisando que de vez en cuando es un buen ejercicio también ¡ah! ¡ah! no, cuidado que iba a coger otro pincel sin querer no me he dado cuenta nada, nada mismo pincel lo paso por agua lo seco en la toalla busco la punta y quito un poquito quito pigmento haciendo un círculo ya tenemos sol y mirad mismo mismo pincel vale le quito lo escurro vale lo escurro de agua le quito toda el agua y voy a unificar un poquito esto de aquí veis que me había caído agua lo voy a disimular vale con mucho cuidado vale y ahora hago lo mismo le quito agua y creo la punta y le vuelvo a insistir un poquito por aquí para crear el sol este sol de atardecer quito el pigmento mojo y vuelvo a escurrir y le insisto un poquitín más pero ya no demasiado mirad que chulo queda todo improvisado brujillos a ver podemos formar un poco mejor este sol todavía que luego si no cuando se vaya esparciendo el pigmento todavía nos va a entrar y nos va a difuminar más el sol vale acabo de quitar un poquito ya me gusta ya queda así súper difuminadito aquí tengo una súper gota uy un pelo me ha caído aquí una súper gota no sé cuándo porque con este súper pincel y con el spray no me he dado cuenta pero bueno lo veis intentaría disimularla un poquito también cuando cuando no haya tanta agua o lo voy a probar ahora quitamos agua y paso por aquí es como que lo arrastro y le quito un poquito de agua y pigmento a esta zona y lo vuelvo a unificar que no se me vea tan tan blanco esto que hemos trabajado con mucho mojado y y puede ser peligroso mirad puedo hacer así y más fácil mirad y tenemos un poco este efecto de cielo vale ya me gusta lo dejamos así seguimos ahora esto se nos ha me ha entretenido mucho en el cielo y se me ha secado un poquito esto vamos a ver qué podemos hacer mirad lo que os he dicho voy a repasar el sol vale y quitamos también un poco de humedad aquí y voy a conectar esta nube vale sigo marcando el sol y a lo mejor más tarde vuelvo vuelvo a repasarlo ya veremos ya contra más se vaya secando ya no tenemos tanto problema ahora podemos aprovechar que tenemos el sol aquí para cuando entremos en la montaña también hacer un poco la zona clara ya veréis ahora tenemos complicado con el pincel tan grande pero bueno vamos a ello azul cobalto aprovecho esta mezcla me da igual aquí hay un pelo azul cobalto bueno o azul ultramar amarillo Hansa medio mi verde básico sombra tostada ya cuando hagamos la pincelada y veamos cómo nos va a reaccionar ahora la acuarela ya decidiré luego cómo conectar esto ya veis ya os he dicho que improvisaba un poco más de azul cobalto ya buscaré después la densidad veis como es una puesta de sol tan potente hará algunas montañas bastante oscuras por eso por la contraluz por aquí está bastante seco vale pero se conecta bien vale por arriba ahora se conecta bien vamos a ver luego mezclaremos más vale por aquí me interesaba un poco de pincel seco voy a aplastar vale vamos ahora primero me interesa esta conexión y necesito más densidad ya me gusta que se me esparza ahora con el con el sol mirad más densidad aquí y mirad como explota sobre todo las zonas que presionamos muy poco y por aquí dejaré un poco de abertura ya veis porque está el sol vale veis aquí voy soltando el pigmento poco a poco pero y con muy poca presión del pincel porque si le hago mucha presión no me explota lo veis entonces voy soltando cantidad de agua y pigmento para que explote y esta unión nos queda súper súper chula es como una montaña prado lejano esto que está más seco pero queda bien explota y aquí a lo mejor el borde podemos hacer más otra forma casi que le voy a insistir a ver aquí aprovecho esto en seco más más cantidad de pigmento me interesa aquí para que se vea más denso pero solo un poquito para no cargarme este efecto tan chulo y por aquí debajo por aquí vamos más que ya se nos está secando y por aquí del efecto de la luminosidad del sol dejamos este hueco sin insistir tanto en el pigmento de acuerdo azul azul cobalto estoy hiper concentrada y púrpura de quinacridona más el verde de la paleta que ya tengo y conecto como veis estoy buscando bastante densidad y ahora tenemos un trabajo en seco pues aprovechamos el pincel seco y por aquí abajo voy a hacer una zona un poco más clarita tal vez y luego más oscuro voy a añadir un poco de amarillo ahora una zona más clarita que contraste pero ya está y acabo en oscuro oscuro potente ¿qué voy a hacer? azul ultramar y este color que es el marrón bandic muy oscuro y el púrpura de quinacridona ultramar púrpura de quinacridona y marrón bandic y ya más oscuro difícil me gustan los oscuros cálidos por eso le añado tierras el marrón bandic un poco de sombra tostada vale y lo cubrimos y lo cubrimos ¿veis? este pincel va muy bien retiene mucha agua cuidado que no quiero tapar mucho este amarillo ahora de aquí podría dejar estos brillos de aquí un poquito y voy a dar alguna textura a ver por si luego me seca voy a insistir un poco en este oscuro que al secar siempre palidece así más densidad alguna franja más oscura ya que estamos con el oscuro le añadimos por aquí voy a coger ahora más densidad de verde sin limpiar demasiado el pincel aprovecho este verde y lo oscurezco con esto por aquí estoy conectando planos veis el sol que le ha pasado voy a insistirle pero me gusta porque ahora es un sol que nos ha ido evolucionando veis que nos vamos adaptando a la acuarela no lo tenía todo planeado yo ahora veo que me va bajando el sol y digo vale pues en vez de ser un sol que estaba más arriba me ha ido bajando y se me está metiendo más por detrás de la montaña y este efecto pues me queda bastante chulo y mirad que se ha creado por aquí también esto aquí la verdad que no sé ni cómo ha pasado será de la humedad ha ido como avanzando y esta intensidad de amarillo y rojo que hemos puesto por aquí se nos ha quedado como cortada esto es lo que tiene trabajar con un pincel pero mirad todo lo que se puede hacer quito agua creo punta y abro un poquito más por aquí para crear más el blanco del sol claro esto tendríamos que hacerlo con un pincel más pequeño pero bueno este es el reto voy a tapar un poco esto a ver si puedo solo un poquito que no entrara tanto la luz veis me ayudo de ir escurriendo el pincel para que no coja tanta agua y parezca que trabajo con un pincel más pequeño este es el reto mirad si no queréis invertir demasiado en pinceles pues podéis probar esto y también nos confirma lo que siempre os digo se puede pintar con lo que tengamos esto sería el reflejo de la brillantez del sol el efecto de la luz como si penetrara en la tierra también voy a insistir con el oscuro me voy a cargar esto este tono que había dado aquí y lo unifico un poco más y ahora aquí queda demasiado delimitado pero me gusta también puedo aprovechar un poco el pincel seco y crear sensación de difuminar esto o incluso mirad hacer esto para que parezca un poco de hierba aquí mira y doy textura de hierba punta de dedo oye que funciona yema de dedo aguanto un poquito y se ha aclarado bien ahora lo único que me molesta es esto venga con el pincel grande no será nada fácil pero voy a intentar hacer un tono parecido y con muy poca intensidad de tono y poca agua lo puedo pasar por aquí empiezo con el carmín y el naranja y voy buscando naranja más naranja ahora seco en la toalla y voy a pasarlo así ¿veis? en seco y en poca cantidad de pigmento y de agua y más o menos lo puedo salvar aunque esté seco pasamos muy por encima el pincel muy suave y creo que así mejor ¿veis? como se pueden arreglar cosas el cielo con el goteadito me gusta esta intensidad aquí roja anaranjada donde se está poniendo el sol el efecto de luz del sol penetrando en las montañas un campo así oscuro en contraluz un poco de efecto aquí de claro y de hierba lo único que ahora esto es muy oscuro para poner la firma pero bueno en cuanto seque podría coger un color clarito a veces ya pues firmo con el carmín ahora voy a esperar a que se seque y ahora mismo por el arte de la magia de la edición vais a ver el resultado ya en seco bueno espero que hayáis disfrutado de este tutorial de este paso a paso tan original con solo un pincel y nos vemos muy pronto un saludo un saludo un saludo y y y y y y y